¡Gracias! Dos días a la mar, dos días, dos días a la mar, para esto. Vale, vale, todos a la mar. Vale, atunes a la mar. Vale. Vale, por la mala gestión. Vale, zapate. Y los chorizos. El chamoy, el chamoy, el chamoy. Se muelan los pobres de hambre. Vale. Se muelan. Vale. Se muelan los pobres de hambre. Vale. Vale. ¡Al demonio! ¡Trabajamos al demonio! ¡Tuvieras su tierra a ver qué va a pagar! Vale. ¡Y su señora a ver qué comer! Vale. ¡Cubierta vacía! Vale. Vale.